Acordare y revivire a que volviste mujer Pepe Lucho Moreno, te acuerdas? Baila mi cumbia, sabrosa Y con arbolines Hey, 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 hey Y con un amor alito para señor Molares, Jesús Molares Ahora cantando y volviste a su estilo A que volviste, a que volviste mujer Para mí, sin poder A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Que yo volví, que yo volví El amor de mi corazón Se volviste, ya no te quiero más A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Te tomo a mí, que yo volví Amor de mi corazón Se volviste, ya no te quiero más Amor de mi corazón Y somos Almanía 10 Amor de mi corazón A que volviste a buscar Amor que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Tomé el camino que ayer Te tomo a mí, que yo volví Amor de mi corazón Amor de mi corazón Se volviste, ya no te quiero más A que volviste mujer Si todo ya está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Te tomo a mí, que yo volví Amor de mi corazón Amor de mi corazón Y concentro por alitos Tomé el camino que ayer Te tomo a mí, que yo volví No manchame La fuerza de mi corazón Se volviste, ya no te quiero más Te lo he visto oscuro Pero a ti mi amor Pero a esa banda Sí, 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 sí Chipote Somos Almanía 10 Ayer, hoy y siempre Seguro, señor, con la voz Y para la debo Estudio, el te gole, si te mueve Y la cariña se suena Con sabor Para la gente de los hinchas El porte y grisal también Felicidades Felicidades